¿Quién fuiste en tu vida pasada? ¿Qué rol tuviste en una vida anterior? ¿Qué rol tuviste en una vida anterior? ¿Y de qué manera está afectando tu vida actual? Veamos con el oráculo de las vidas pasadas y nos ha salido la carta de los votos. Es una carta bastante fuerte. Esta carta indica que en alguna vida pasada hiciste algún tipo de votos y por tanto estás bloqueándote en esta. Y lo más probable es que cuando hiciste esos votos fueras un monje o una monja. Algunos de los votos más habituales que te continúan atormentando son el voto de la pobreza o de abnegación que puede bloquear el flujo de la abundancia, el voto de castidad que puede inhibir tu vida amorosa o sexual, o el voto de autocastigo que puede hacer que te sabotees o que te hagas daño a ti mismo. Muy interesante. Si no renuncias a esos votos, con el tiempo te pueden llegar a afectar. Afortunadamente, los votos son muy fáciles de romper. Para ello, solo debes declarar con firmeza. Estoy dispuesto a romper con todos los votos que me están bloqueando en esta vida. Solicito que todos estos votos dolorosos se deshagan ahora y para siempre en todas las dimensiones temporales para todas las personas involucradas. Cuando pronuncies esta frase en voz alta o en silencio, contribuyes a liberar las ataduras del pasado y te abres a la alegría y a la abundancia que reinan actualmente en todas las formas. Gracias.